Bien, Mr. Timothy por el pescado grande número 2, ya no entra así en la coronación porque ya entregaron los premios, yo gane en variedad, en cantidad y en pequeñez. Mr. Timothy sacó ese grandote que está ahí. ¿Eso es qué? ¿Macarela? Macarela. Y ahora viene el segundo. ¿Macarela es esa? Se lo van a quitar las sardinas. ¿Y entonces qué? ¿Se supone que andan comiendo pescado grandes allá? Sí, aquí a las migas sardinas y en el pescado grande. Dele, Timoteo Subio, que no se le vaya. Este lleva a hacer a las esposas que tienen que de verdad andaban pescando. Seguro. No puede hacer que no lleven nada y van a decir que no andaban pescando. Según usted tenía ganas de comprar ahí afuera. ¿Macarela? ¿Míralo? Ah, mira. ¿Macarela? Macarela, Macarela es grande. ¿De qué? ¿El premio? El premio se lo terminó llevando a Timothy. ¿Macarela? ¿Qué? 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 Bien, ha sido el mejor pescador en calidad.